En el día de hoy os enseñaré cómo conseguir las nuevas recompensas que han llegado a Fortnite totalmente gratis De hecho esta se acaba de activar hace tan solo unos minutos Así que os agradecería que si mi canal os gusta y os ayuda dejéis un like Y sobre todo que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos ninguno de los próximos Atentos, estamos en la página de Epic Game, os dejaré el enlace en la descripción para que así podáis entrar Y desde ahí vayáis hasta el apartado de Canjea tu recompensa Como os digo tenéis el enlace en la descripción y también además os voy a dejar el código de la recompensa Que estará todo en la descripción como os digo para que así os sea mucho más sencillo canjearla y conseguirla Antes de ponerla lo que tenéis que hacer es iniciar sesión con la cuenta con la cual vosotros queráis conseguir la recompensa Importante, imagínate pues que la quieres canjear con tu cuenta secundaria Pues inicias con tu cuenta secundaria o con la principal, con la que tú gustes Una vez hecho eso escribiréis este código, le dais a canjear y fijaros que nos dicen por aquí lo siguiente Canjear un código, squeezy live confirma que quieres activar este código en tu cuenta Esto por cierto es totalmente oficial o sea esto es un código de Epic Le dais a activar y listo, fijaros que por aquí nos dicen éxito, has canjeado tu código correctamente Inicia sesión en Fortnite y ahora lo que tenéis que hacer es ir a Fortnite y fijaros que estoy yo por aquí Pues que hacemos, le damos a inicio, nos salimos y automáticamente volvemos a entrar al juego Para que veáis de que manera nos van a estar dando esta recompensa Por cierto, algo importante, ahora mismo estoy en directo en mi canal de Facebook Ya sabéis que tenéis también el enlace en la descripción Hoy es muy importante que me acompañéis ya que vamos a estar jugando la copa de Thanos Y vamos a tratar de conseguir esa skin totalmente gratis así que no puedes perdértelo Hoy necesito que estéis todos ahí para apoyarme y ya sabéis enlace en la descripción de este directo Entrar para estar presentes en ese torneo que de verdad es algo brutal que ha lanzado Epic Sin duda, creo que nadie se esperaba verdad que llegara la skin de Thanos Que se pudiera conseguir de una manera totalmente gratis Eso por supuesto, creo que nadie se lo esperaba Así que como estáis viendo por aquí tenemos la recompensa No es la mejor recompensa del mundo Pero oye, nos llevamos un graffiti totalmente gratis de fresquito Y está la verdad que es bastante bonito No solo utilizarlos, pero para aquellos que os guste el tema de los graffitis Pues aquí tenéis uno de ellos que es totalmente exclusivo Y que solamente podéis conseguirlo si canjeáis ese código en el juego Y lo importante, vamos a competición Ya sabéis, Copa Thanos solamente se va a poder participar hoy Así que no olvidéis participar, es una copa que se juega en dúo Y lo más importante de esto, por conseguir 8 puntos te llevas un graffiti totalmente gratis Además, si consigues entrar dentro del top, el cual te estaré dejando de fondo Dependiendo de cada región, ya sabéis que si jugáis en Asia vais a tener una región En Brasil, Europa y demás Dependiendo de esa región tendréis que entrar dentro de esa posición O si estáis fuera no alcanzaréis la skin Así que os deseo muchísima suerte hoy a todos Ojalá que podáis conseguirla, que podáis desbloquearla totalmente gratis Pero en el caso de no ser así, no os preocupéis Porque la skin estará activa este fin de semana en la tienda O sea, el día 27 se podrá conseguir, se podrá comprar Y veremos si trae o no pico Lo mejor de todo esto es que mañana con la nueva actualización Se estará filtrando y ahí podremos ver cómo es exactamente en el juego Si tiene pico y cómo queda, si es muy grande o no Porque es algo que muchos me habéis estado preguntando Oye Zoco, la skin es parecida a Brutus o es parecida a Venom Más o menos, sí que creo que tenga el tamaño de las skins nombradas Pero bueno, esperemos que no, esperemos que no Porque la verdad que muchas veces ese tipo de skin te tapan bastante la pantalla Te cuesta algo más ver a los enemigos con ellas Entonces, pues esperemos que la haya, digamos, hecho bien Para que no sea tan molesta y que sea más utilizable para las partidas Hoy vídeo más corto, pero recordad que después Esta tarde vais a tener el cuarto episodio de la serie de los Simpsons Hit and Run Ya sabéis, es el juego que estamos subiendo al canal Así que recomiendo que esta tarde estéis muy atentos al canal Porque seguramente os va a gustar muchísimo Por último, mañana tenemos nueva actualización En principio todavía no está confirmada por Epic Pero mañana vamos a tener evento día 22 Por lo tanto, casi al 99% seguro Mañana tendremos actualización De no ser así, habrá que esperar hasta el día 23 Pero lo cierto es que mañana al llegar ese evento de verano Que bueno, tenéis toda la información de ese evento en el vídeo que subí ayer al canal Así que también recomiendo que vayáis a verlo Pues mañana tendríamos activado esas dos semanas de recompensas, de desafíos Y todo esto gracias al evento de Bienvenida a los Alien Que por supuesto mañana estaremos reaccionando Y ahora sí me despido, un saludo muy grande para todos Recordad, enlace en la descripción para el graffiti Y también para el directo de Facebook Que os espero a todos hoy Acompañadme por favor, que va a estar muy pero que muy divertido este torneo Y ojalá podamos hacernos con la skin Un saludo muy grande y hasta el siguiente vídeo Adiós